Este día será grandioso, queridos sobrinos, pues hoy celebraremos la fiesta de Zulem. ¡Genial, Yocenol! ¡Vamos a pasarla increíble contra Zulem! Yo no me pierdo esta fiesta, mi loco. ¡Esperen! ¡Yo también quiero ir! Hoy es un día muy importante y estoy muy emocionado. ¡Yo también! ¡Sí, todos lo estamos! ¡Es el cumple de Zulem! ¡Ay, hoy cumple tres años, la bella Zulem! Hoy estamos celebrando los tres añitos de Zulem. Por eso, invitamos a tu hermosa familia a una fiesta muy especial que su papi hará en su honor. Te esperamos a partir de las tres de la tarde en el bello pueblo de Colonia Morelos. Tú eres nuestro invitado de honor, así que no te la puedes perder. ¡Feliz cumpleaños, Zulem! En la granja de mi tío artıkuuuuu. En la granja de mi tío ya, ya.... ¡Oh, ooo! ¡Gracias!